Pero madre mía, Willy Cazas aquí compañero, bienvenido a un nuevo vídeo gente, estamos en Black Ops 3, sí, en Black Ops 3 Hoy me apetece subir Black Ops 3 porque además ha surgido una cosa muy interesante que estaréis viendo en el título Y que bueno, yo creo que es muy positivo hacer un vídeo de este estilo para que muchos de vosotros os enteréis Y jugáis a Black Ops 3, pero igual no os habéis enterado de lo que se ha activado y de lo que se ha logrado, mejor dicho Porque se activó hace una semanilla más o menos, un poco más, y ya por fin se ha completado Y sí, efectivamente tenemos tanto un arma cuerpo a cuerpo como un arma a distancia gratuita, aparte de unos cuantos suministros, ¿no? Entonces, en el vídeo de hoy lo que quería hacer era hablaros de eso, abrir los suministros y las armas y tal Y jugar un contra todos con lo que me toque un poco, hombre, me falta el balístico, ¿vale? Ahora mismo, pero si me toca el balístico no voy a jugar solo al balístico Encima que hace mucho que no juegue Black Ops 3, como para que encima me pongáis aquí a jugar con armas difíciles, ¿no? Pero bueno, vamos al lío chavales, vamos al mercado negro, ¿vale? Y bueno, ¿cómo conseguir, vale? ¿Cómo conseguir? Bueno, está el triple juego, ¿vale? Ya lo sabéis, han puesto otro de estos, de triple juego Si queréis pillarlo y tal, pues es una oferta que hay Y ya sabéis que vienen 10 suministros raros, un arma cuerpo a cuerpo y un arma a distancia Pero bueno, en general, dejando eso de lado, ¿vale? Vamos a abrir unos cuantos suministros en el vídeo de hoy para ver lo que nos toca Y tal va a ser una especie de mini abriendo suministro porque no voy a hacer un directo para abrir solo esto Entonces, en primer lugar, ¿vale? Tenéis que venir a contrato, si no me equivoco, desafío navideño Y como veis, la barrita va subiendo Este contrato se activa hace un tiempo, como os digo, cuando empezó la campaña navideña Y ya por fin se ha completado Los jugadores en total de Call of Duty Black Ops 3 han completado 50 millones de partidas Entonces, pues, podemos canjear todo ya O sea, vamos a darle a canjear Esto es totalmente gratis, pone procesando compra, pero realmente es gratis, ¿vale? Aunque no hayáis jugado ninguna partida durante el proceso Os venís y lo cogéis, da igual que no hayáis jugado, ¿vale? Lo único, pues que como veis, tarda un poquito en canjearlos Pero vamos, que era un porcentaje Como veis, el 25% eran 5, el 50 eran otros 5, el 65 el cuerpo a cuerpo Y el 100% el arma de distancia Yo ya os avisé, ¿vale? Igual hay gente que lo ha intentado completar y claro A ver, vosotros solos no, entre todos, ¿no? Digamos, lo han hecho, porque yo no juego en una partida, si soy sincero Pero bueno, la verdad es que me viene bastante guay esto de que sea gratis, ¿no? Pues para los que tenéis ahí el Black Ops 3 un poco olvidado Y queréis darle un poquito de caña Que sepáis que si entráis ahora y no os apetece jugar por lo que sea Pues cogedlo y ya, cuando os vuelva a apetecer Lo podéis guardar Incluso puede que en un futuro metan armas nuevas Entonces, podéis guardar si queréis los contratos Si tenéis todas las armas Si tenéis alguna arma nueva que saldrá en un futuro Si salen, que no lo sé Para cogerlo, ¿no? Creo que ya he cogido todo Sí, porque me pone esto como que lo tengo hecho Pero no me lo... Bueno, supongo que estará por abajo, ¿no? Sí, aquí está abajo Vale, tenemos un lote de 10 Un soborno Y bueno, tengo dos de cuerpo a cuerpo Pero como tengo dos de cuerpo a cuerpo Pues no lo voy a abrir ¿Para qué, no? Así que voy a abrir los suministros Con los quitos que gane Pues voy a abrir más suministros Y a ver lo que nos toca, ¿no? Además, estos son sin duplicados, ¿verdad? ¿O no? A ver No, vale, estos no Los sin duplicados son estos, ¿vale? Que te van a dar un arma que no tengas Me pueden tocar la PPSH El balístico Y luego me faltaba otra Creo que era la Olimpia, ¿vale? Esas tres me puede tocar aquí Pero por lo demás Vamos a ir con los suministros primero, ¿vale? A ver lo que nos sale Y tal, y luego jugamos una partidilla con lo que nos toque A ver qué tal Bueno, me recibe aquí el Tito Black Ops 3 Con un épico Muy bien todo, ¿no? Esto como ha sido totalmente gratis Pues todo lo que venga Bienvenido a una Manco War Qué guay Bueno, igualmente La arma nueva la tenemos garantizada Con los otros suministros, ¿eh? Bueno, con el otro suministro, ¿vale? Porque no tenía guardado ninguno, digamos Pero bueno A ver, a ver, a ver Hombre, en este juego la verdad Es que de... Junto con el Infinite Warfare Comparado con el, por ejemplo El World War 2 Y el... Y el este, mira, el Madalbate Ya lo tenía Pero mira, en cuerpo a cuerpo Oye, es suerte, ¿no? Digamos, ya lo tenía Pero... Es un poquito de suerte En comparación a este juego O a otros Pues los épicos que tocan Son muy pocos En el Modern Warfare Remaster También tocan un montón de épicos Me acuerdo Pero un montonazo Mira, este es de los nuevos De agosto De la última colección que salió Que salió en agosto Y la verdad es que Me pareció raro Que antes de que saliese el World War 2 No metiesen nada en el juego nuevo Una colección nueva, ¿no? Y de hecho Si recordáis Hacieron un parche de balanceo de armas En el que han bajado, por ejemplo La UMP La XMC Han subido, por ejemplo La MP40 Bueno, aquí se llama CHG40, ¿no? Y no metieron O sea, un parche demasiado grande Para solo ser de retoque de armas La gente estaba esperando armas nuevas Porque era bastante grande el parche Y al final Se vio que no Así que... Bueno Pues vamos a quemar los duplicados Vamos a ir abriendo Porque total me da igual O sea... Puedo guardar... Vamos a abrir esta última tanda A ver para cuántos tenemos A ver qué tal Está tardando mucho No, tampoco son tantos, ¿eh? Vale, 140 Vamos a abrir esta última tanda, ¿vale? Que nos da para unos cuantos De hecho, puedo comprarme las ofertas Estas del doble diario Y todo esto Así que con lo que tenemos Abrimos todo esto Y ya directamente abrimos El último, el del arma Y vamos a jugar la partida, ¿vale? Que seguramente jugaré en contra de todos Ya que estoy un poquito... Un poquito manco Pues jugaré en contra de todos Que ahí se me solía dar bastante bien En mis tiempos mozos Este suministro ha estado bastante chulo, ¿eh? Este nunca me toca nada Siempre que lo abría Nunca me tocaba nada Este es... Vamos a decir que Una rebaja en 6 suministros Pero normales, comunes Aquí a mí Nunca me tocaba nada Pero bueno Voy a probar, ¿sabes? No voy a hacer aquí Que me dé alguna cosita guapa A ver, a ver, a ver A ver... Es que estos, la verdad, no... Ya sabéis el tema del Argus también Cuando sale el Argus épica Como que no te va a tocar nada, ¿no? Es muy raro que te toque un Argus épica La verdad O sea, te ponen esa imagen En plan como de muestra Para que te creas que te ha tocado algo Pero realmente no Así que... Pues te fastías un poco, ¿no? Digamos Pero estos suministros comunes La verdad es que Yo a veces los compro Como en este caso O los compro ahora, mejor dicho Pero es que nunca me ha llegado a dar nada O sea, mira, un legendario Pues yo que sé Demos las gracias a Treyas, ¿no? Por este legendario aquí de la nada Pero bueno Vamos a terminar de gastar Los criptos que tenemos en estos Ya os digo Totalmente gratuito todo O sea, esto me ha salido gratis O sea... Y vosotros también lo podéis hacer, ¿eh? O sea, lo que estoy abriendo yo En vuestra cuenta Lo podéis abrir totalmente gratis Que ya lo han hecho alguna que otra vez Sí que es verdad Con el tema de los puños de boxeo y tal Pero una de este estilo Creo que no hicieron En plan que te regalaban un soborno y tal Sí que es verdad que había desafíos individuales y tal Pero también es verdad Que no fue durante el periodo del juego Fue el año pasado Que es cuando estaba en Infinite Warfare Y todo eso Entonces hubiese molado más Que cuando saliesen armas nuevas Tenías la posibilidad de comprarte Alguna arma garantizada De algún modo que te toque, ¿no? Algo en plan un desafío o lo que sea Pero nunca lo hubo Hasta que pasó un buen tiempo Pero bueno Tenemos todo por aquí Vamos a abrir el soborno de arma a distancia Yo quiero la PPSH o la Olimpia El balístico no me hace mucha gracia Porque no lo voy a usar mucho La verdad La PPSH es la que más me apetece La verdad Después de haber jugado con ella en el World War 2 A ver cuál es Pues es la Olimpia Si no me equivoco, ¿verdad? Vale Pues es la Olimpia Así que bueno Tampoco Era como la opción intermedia Quería la PPSH y la Olimpia Pero me apetece más la PPSH Pero oye La Olimpia Tampoco estaba nada malo Es una escopeta muy buena Lo que pasa es que tengo sin accesorios Así que yo que sé Pues voy a jugar un ratillo con ella Y a ver lo que sale en plan chulo, ¿no? Pero bueno Como os digo Esto no hace falta porque tengo todas Así que bueno Voy al lío Madre mía Chavales Aquí estamos en el contratodo Juego una partidilla Para sacar alguna accesoría Aunque tengo un desenfundado Y ni me lo he puesto Porque total, ¿pa' qué? O sea, bueno La Olimpia es muy buena, ¿vale? En plan tiene mucha potencia Pero vamos a ver qué tal Porque es un contratodo Es con la escopeta Cada vez que mato a una persona Vamos a recargar, ¿vale? O sea, tiro dos tiros Por si acaso no se muere Pero ya estoy recargando, ¿vale? O sea, es dos tiros recargar Así funciona la Olimpia También está Bueno, no está como tal la Olimpia Pero también hay una escopeta De dos cañones En el World War 2 Y no la he probado mucho Porque me han dicho que es muy mala Nada comparable a esta Que es bastante buena A pesar de que, como os digo De que da perecita el tema de Mato uno, recargo Mato uno, recargo Mato uno, recargo Es un poco perezote, ¿no? Vamos a ir a la casa Que parece que hay salseo ¿No me queréis invitar al salseo? ¿Hola? Están por la otra, para allá Pero, claro, yo no pues Allí a campo abierto con esto ¿Habrá nacido alguien aquí? Oye, ¿dónde están? Oye, que somos muchos en la lobby, ¿eh? No oigo disparos, ¿qué pasa? Oigo silenciadores Y me pongo nervioso ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la gente? Tengo a alguien cerca Creo Me estoy rayando, ¿eh? Vale, no le he dado ni una bala No pasa nada No veo nada Vale, viene por aquí, creo Ups Toma No sé cómo me han metido Esa flash Y no ha venido por mí Pero bueno Me la ha metido además Súper bien el tío, ¿eh? Uop Mierda Esto no se ha dado cuenta Es novatillo Así no recargo UOV Esto es bueno para nosotros Con la escopeta, ¿eh? Tener UOV con la escopeta Da mucho, chavales Hacerme caso Porque puedes anticiparte a la gente Aunque alguno llevará Algo para no salir en UOV Pero bueno Ya me entendéis Siempre es algo de ventaja Llevar un UOV Si puedes en... Hombre, si te lo sacas, ¿no? Se ha metido aquí dentro ¿Se habrá quedado campeando? Sí La respuesta es sí Oye, vamos empatados, ¿eh? A ver, si no gano no pasa nada De momento está siendo una partida bastante guay Ya sabéis que, pues eso Tengo que andar aquí Cada vez que mato a uno Recargo Me tengo que mover todo el rato ¿Sabes? No puedo estar quieto en un sitio Bueno, tenemos un centinela Que no sé dónde dejarlo ahora mismo La verdad Por aquí viene alguien, creo Creo que está aquí dentro Con blindaje Oh, detrás Vale No ha sido nada mala esa Me la he jugado mucho Porque La he tirado pensando En qué le iba a dar, ¿sabes? O sea, en plan A través de la puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Ah! Tengo WSAT, tengo WSAT Bueno, WSAT HDR No seáis haters, ¿vale? Me saca el WSAT con la Olimpia Está muy bien eso A ver, voy a poner la torreta aquí Y que mate gente ¡Hostia, tú! Ese spameando me ha dado Que flipas Estaba spameando No me estaba disparando a mí, creo, vamos O sea, me ha asomado la ventana Y ya estoy tirando cuchillos de esos Yo he puesto la torreta ahí Y espero que mate algo, ¿sabes? La he puesto porque me ha ayudado un poco El día de hoy Normalmente no me suelo poner la torreta Pero he visto que Que puede estar bastante divertido Y generoso Este sabe que estoy con escopete Se ha hecho para atrás el cabrón No sabe nada, ¿sabes? No sabe nada el tío El colega, toma Espera, este no hace falta recargar O sí O sí hacía falta O sí hacía falta Estaba un poco lejos Y salió Hitmarker Pero ahora Vienes tocado, ¿verdad? Bueno, te doy Voy a recargar Esta vaina Loca No tengo más balas ya La torreta sigue por ahí dando por culo Oye, ¿este tío seguirá aquí dentro? En plan curiosidad De la vida que tengo No sé, pero este ha pillado Si que es aquí, ¿no? Me podría campear en la casa La torreta la tengo súper bien puesta, ¿eh? No está matando mucho Pero está dando un por culo interesante Ha matado creo que dos o tres La torreta No me ha fijado tampoco Esta movilidad, tío Qué recuerdos, ¿eh? Toma Había vuelto el de los balísticos Bueno, no es un cuchillo balístico Es el lanzadard Es como una ballesta rara, ¿no? No me acuerdo cómo se llama El Shadow Claw se llama Pero no sé definirlo bien Es un lanzacuchillos Oye, este pavo cada vez que entro aquí Está en una esquina tumbado ¿Qué pasa? Hombre, lo bueno es que Aunque esté tumbado Voy con la escopeta Y te digo Venga, crack Hasta luego Oye, la torreta no será la mejor del mundo, ¿no? ¿Cómo dura tú? No la rompen ¿Tengo alguien detrás? Alguien está disparando con cosas Que no son armas normales ¿No hay alguien detrás? Vale, se ha muerto ya el centinela, ¿sabes? Espera, que se tiene cargando Paciencia Toma El blindaje contra una Olimpia en la cara No te vale de mucho, compañero Como te disparan una Olimpia de cerca Ya te puedes tirar el blindaje que quieras, ¿sabes? Que vas a pillar igual Hacerme caso Si os dan con una Olimpia O sea Si el tío va con una Olimpia Y os ha stuneado como he hecho yo Para libraros no os tiréis un blindaje Motivo Porque básicamente El de la Olimpia os mete dos cartuchazos en los dientes Y os dice Venga, crack, hasta luego Vaya Por la espalda Vamos a concentrarnos Porque a lo mejor incluso no gano, ¿sabes? Que jugar con esto no es fácil No es un arma mala Este tío está al fondo del mapa Que tengo uno por aquí atrás, tío Pero Yo luego voy a seguir haciendo Mis labores de patrullar las casas Con la escopeta Que es lo que tengo que hacer Y ya está Hay gente que luego considera guarro Jugar con la escopeta, no sé Pero bueno Oye, después de haberse me ha cagado un hater y tal No, me gustaría perder la partida ¿Dónde coño están? Son muchos, tío Es que esta gente va como Todo el mundo con silenciadores Súper tranquilos, tío Nada, que no me encuentro nadie En este respawn Espectacular No hay nadie en este respawn ¿En serio? Estoy flipando, ¿eh? Me lo encontraré por la espalda No os preocupéis Me ha subido uno, creo Ah, no ha saltado, vale Voy para allá, tío No es una zona que me convenza mucho Pero bueno Este que estaba aquí esperándonos No es una zona que me guste Para estar con la escopeta, ¿eh? Ya os lo aviso ¿Dónde ibas tú? Aquí tenemos a uno No, no lo mates ¡Ah! Me ha dejado reventar el detrás, tío A esa distancia sí llegamos Con la limpia Pero hay que dar dos ¿Vale? Recargo esta balita ¿Me ha nacido alguien aquí? Tengo una pequeña vuelta A ver si veo a alguien Le he dicho lo del blindaje antes Que no dispares a uno O sea, que no te tires el blindaje Con trono limpia ¡Ahí está! Conseguimos la victoria Bueno, había uno Que nos lo ha puesto complicado, ¿eh? Norma número uno Se ha quedado demostrada No te tires el blindaje Con trono limpia ¿Por qué? Porque de un par de cartuchazos Uno te quita el blindaje Y el segundo te revienta Incluso si te da en la cabeza Bueno, en la cabeza, vamos Como el blindaje no actúa Pues te revienta Así que creo que ha quedado Una partida bastante divertida Ha sido un poco larga Para ser un contra de todos Pero bueno, es lo máximo Que puedo avanzar con este arma Me intento mover todo lo que he podido Y al final ha sido una partida Bastante chula Así que bueno En definitiva Ahí tenéis, gente Armas gratuitas para todos Totalmente gratis sin hacer nada Medios en el juego Loguearos Y las tendréis Nada más, si os ha gustado Dejad un me gusta Favoritos Y siempre más gente Adiós Subtitulado por Jnkoil